Hola amigas, aquí estamos en Dimas y Sur Danmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el Peripola del Rey Maldito, le dejamos justamente por aquí. Estamos en la entrada de Bacará, ¿vale? Que visitamos en el último capítulo, en el último capítulo. Supimos que Dormacus está escondido en una isla a tomar por el culo al norte, ¿vale? De todo este continente. Pero eso lo haremos en el siguiente capítulo, porque este capítulo vamos a hacer algo opcional, que es ir follados por el mundo, ¿vale? Ir súper rápido, vamos a conseguir con eso hacer mucho antes, muchas misiones, todo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir por este caminito, ¿vale? Donde mirad siempre el minimapa y vamos a ir como a una especie de mansión extraña, ¿vale? Justamente arriba de esta colina, ¿vale? Pues eso, arriba de todo. Y es esto, sí, esto es como la zona donde hay un montón de dientes de sable y todo esto. No les gustará que hayamos matado un montón de sus dientes de sable alrededor de Bacará, pero bueno, tampoco pasa nada. También un montón de gatitos, un momento que me baja un poco la... eso, el sonido, que estoy literalmente muriéndome. Vale, hay un montón de gatos y también hay gatones, es decir, estos gatos, que son los... Sí, los dientes de sable que están por ahí fuera, ¿vale? Y antes de nada vamos a hacer una foto a este pequeño limo, ¿vale? Inmortalizándolo, que está dentro de la gatera por alguna razón que desconozco. Y también vamos a hacer otra foto, yendo por aquí, a tolgatón, el gatón... ¿Vale? Al gato, es decir, a lo que viene a ser todo el edificio. Muy bien, y antes de continuar hay que hacer algo, ¿vale? Que es hablar con este chico que seguro que no tiene ninguna deficiencia. ¡Vamos ahí! Sí, es catarro o cocaína, las dos. ¡Bienvenido a Chateau Félix! ¡Risador, mi nombre es Tom! ¡Chateau Félix! ¿Estás aquí para verlo? Vamos a decirle que sí, aunque no quiero verlo, pero bueno. ¿Disculpa? ¿Soy el elegido del dragón? Ah, no, no, este es otro. A mí me gustan los felinos, yo qué sé, a la brasa, vuelta y vuelta, están ricos. Vale, vamos a ver si podemos hacer este pequeño ahí ridículo. Vale, está completamente empapado, ¿vale? Gato empapado. Todo el mundo odia a los gatos, en mi casa. ¿Qué haces con el gatito? Muy bien. Vale, le damos una patada, le defenestramos... ¡No! Le he hecho sin querer. No sé lo que le he puesto. Nos dan tres respuestas. Ojalá lo haya puesto bien, si no tengo que volver a hacer esto. Vale, segunda... ¡Oh, qué cagada! Lo siento, chicos. Bueno, vamos a ver. Eres un sirviente del rey. Pues ya tenemos un poco de... ¡Dientes de sable para la brasa! Vale, podemos mostrar al tigre del rey sin matarlo, matar al tigre y luego mostrárselo al rey o liberar al tigre de la trampa y dejarlo marchar. Pues la verdad es que no voy a hacer absolutamente nada más. Ah, creo que me quedaría el tigre, me lo comería y diría al rey que no hay absolutamente nada. Pero, como esto es un videojuego, vamos a liberar al tigre de la trampa. Aunque... Vale, tercera pregunta. Eres un explorador durante uno de tus viajes. Te ataca un gran dientes de sable. Entonces, quieres dominar al ferino. Pero te parece como si quieres convertirte tu amigo. Uh, viajar conmigo. Un bicho que puede literalmente devorarme por la noche. Asestar un golpe mortal, partir sin él o permitir que se una a ti a tus viajes. Let's go. Oh. Por favor, que haya hecho bien la virguela. Cat out of the bag. Es rabbit out of the bag. Es un... ¡Vamos! Por la gana. Bueno, la primera era que... Te lo traes a casa, aunque la familia no quiera, ¿vale? Al gatito. Vale, pues vamos para adentro. Cosa hecha a la derecha, ¿vale? Y ahora, antes de entrar aquí, vemos que ha cazado un dientes de sable enorme y tiene ahí postrada su cabeza, ¿no? Vamos a hacerle una foto a este hombre, a este buen hombre. Foto protegida. Y vamos a hablar. Hola, señor. Y que lo digas. Estoy en un tiempo bastante ocupado, por supuesto. No voy a dejarlo. Estoy exportando pieles de dientes de sable. ¿Puede, por favor, marcharse? No, tranquilo, tranquilo. Continúa con su trabajo de... ...venta al pormenor. ¿Eso es un explorador, eh? Yo soy Félix. ¿El gato? Bueno, Tom realmente tiene un ojo a la gente. Solo nos da unos chavos a través, ¿sabes? Joder, pues se ha equivocado, pero de lo lindo. Oh, una tarea. No soy yo de tareas manuales. Es un joven de mí, ¿sabes? Gorda se ha perdido. Normalmente voy a llevar a la vieja a mi mismo, por supuesto. Feliz que te vayas. Ya te veo, ya. Si te vayas, me gustaría que te vayas a dar a la vieja a la vieja un poco de un sable. Bueno, ¿qué te dices? Pues hacerle un trabajo a un amigo. Capitón. Vale, te diré lo que necesitas hacer. Vale, let's go. Around these parts, there are four great Sabercat statues. You might have seen one of them on your way over here. Hmm. Vale. They all point to the same place. There's a strange tree there that's only visible at dawn. And that's precisely where the old chap is, you see? All I need you to do is go there and give him this. Got to do it. Vale. Agüita. Agüita. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Y si te has dado a él, ven y me pagas una visita. Si te quedas aquí y vas a la ruta, vas a tener una buena idea. Y si te has dado cuenta, si te has dado cuenta, si te has dado cuenta. Ah. ¡Gol! ¡Hace que lo he olvidado! ¡No te has visto una gran salida! ¡Déjame! ¡Déjame la velocidad de la gran velocidad! ¡¿Qué? Tom explicará lo demás! ...Maldrere mía... ...Bueno Tom... ...ah... ...¿me lo mansas? ...¡Maldrere mía!!! ...¡Ah! ...dijo que eres el pijama de los tibios... ...si te daba el ganador para caminar en una de sus grandes cibucas... ...¡GEN! ¡Ah! Tienes que dejarías no... ...¡Toma! Y yo que este se come la cabeza Este hombre del gato es el hombre Ok, let's go No pay, no gain, bla, bla, bla ¡Dios! Vaya Bugatti Byron que nos hemos comprado ¡Joder, tú! ¡Tú que smart, sí! Sí, sí, eso es lo que parezco, sí Estoy metiéndome los pelos del bicho este por el ano ¡Jiji, Munchi! Munchi, ahí hay un ratito mirando ¡Toma! Vale, pues eso Vale, pues ahora vamos a poder tener este bicharraco Lo que no tenemos que hacer nunca es apretar el botón B ¿Vale? O el círculo o lo que salga de los huevos Como veis vamos folladísimos con este objeto Vale, pues vamos a ello, a hacer esta misión Vale, pues vamos a continuar Vamos a ir por aquí abajo al sur Y antes de nada vamos a hacer una foto A un enemigo que es muy 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 difícil que aparezca Lo que tenéis que hacer ¿Vale? Antes que para que aparezca este enemigo No me gusta fotos, no Bueno, sí, 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 cojones Lo completado, bueno, lo completado no Todos Todos no, coño No cumple todo, disculpen Vale Estatuas, vale, son los dientes de sable Floronaudita Ahí abajo a la derecha pone He oído rumores fascinados en un abrón misterioso Cerca de Bacará Que solo se puede ver a primera hora de la mañana Si llegas a ver este fenómeno tan curioso Me encantaría de hacerle una foto Vale Este bicho, Floronaudita Vale, aparece por la mañanita Después de haber matado 30 árbol malignos Arbolignos ¿Vale? ¿Cómo se matan estos enemigos? Pues os voy a enseñar Vamos a registro de batalla Y estos enemigos están en escanta aproximadamente Voy a decir exactamente dónde están Vamos a monstruos derrotados Hábitat, escanta Y arboligno Está justamente aquí Región de Maella Y reino de escanta Son estos árboles, ¿vale? Están en todas las partes por escanta Y reino de Maella Bajo de los árboles grandes Es decir, de los árboles ¿Vale? Hay que matar a 30 de estos Es un poco asqueroso Un poco coñazo Pero se tiene que hacer sí o sí Y Si hay suerte No es por la mañana Ya es por la noche incluso Y mira un monete Vamos a matar al mono Leña al mono que es de cera Y si es por la mañana Aparecerá ¿Vale? Así que cuando sea por la mañana ¿Vale? Lo iremos y le daremos una buena fotica ¿Vale? A ver si muere el puto gorila, macho Vale, a mamar Este gorilo está guapo Porque también hace muchos golpes críticos ¿Vale? Pero ¿Te puedes ir? Por favor Monolo ¡Ja! Monolo ¡Ja! No, pero ¡Oh! Vale, no quería luchar contigo Contigo sí, porque no te he visto Soy buenísimo Os lo he contado Literalmente me estaba Estaba dándole vueltas A este puto bicho de mierda Estos enemigos son un puto coñazo Porque muchas veces Hacen habilidades que Confunden a nuestros aliados Empiezan a reírse Porque hacen monólogos Extra largos Pero bueno Si los matamos rápido Tampoco pasa nada Esta vejita también se va conmigo Todos estos enemigos Hay que enfrentarlos Por lo menos una vez ¿Vale? A ellos Toma 200 de vida tú Y una buena heladita Ha hecho helada ¿Por qué no hace mini helada? Tío, que solo golpea uno El PM, Jessica, bro Solo tienes 200 Tienen más PM que PV, tío Jessica Vale Menos Y antes de nada Vamos a recoger un objeto Que está ¡Eh! ¡El árbol! ¡El árbol! ¡El árbol! ¡Let's go! Vamos por aquí Vamos a hacerle una foto Y es este árbol Está justamente aquí Mirad el minimapa ¿Vale? Vamos a hacerle una fotilla ¡Pup! Inmortalizado Nos lo quedamos ¡Bau! Solo sale por el día O aparece también aquí Es extraño, ¿verdad? Vale, pues este bicho Creo que puede soltar Aturdido, bien Puede soltar Y podéis robarle Hojas de Idrasir Que son objetos muy raros Y puede aparecer todo el rato ¿Vale? A partir de ahora Que cumplamos Los 30 arbolinos Creo que podéis robar Con la Guadaña de Yangus Si mal recuerdo Así que está bastante bien Pero vamos a matarlo Y ya está Si lo suelta Lo suelta Y si no lo suelta Pues tampoco pasa nada No es nada En el otro mundo Vamos Un objeto Que es muy bueno Las hojas de Idrasir Pero que Tampoco son Ultra útiles ¿Vale? 600 de experiencia Joder No veas Angelo Nivelito Gracias 7 puntos de experiencia Vale Sin armas 21 bastones Ya tenemos doble Y arcos Vamos a arcos A pull Y flecha de querubín Flecha de querubín Sirve para Chupar PBV ¿Vale? Está bastante bien Vale Una cosa hecha Y ahora vamos A por Uff Uff Hola A ti no te conozco Chaval Con este Dientes de sable También podemos esquivar Un montón de enemigos Fuera Del campo de batalla Y la exploración Va a ser a partir de ahora Goff ¿Por qué? Porque ya lo veremos Que podemos hacer Vale Apreche los punzantes muertos Ya tenemos otro enemigo Que hemos visto Por la noche Estamos viendo enemigos Por la noche Por el día ya Iremos viendo Y aquí está Este cofre Contiene una mini medalla Mirad el mini mapa Por favor Que está a la derecha ¿Vale? Está justamente en este huequito Muy importante Está el mini medalla Y a partir de ahora Se pueden encontrar Algunos cofres por aquí Si pasamos bien Y si no también Que contienen algunas simientes Que bueno Se pueden coger No se pueden coger Pero está bien Vamos por aquí Por la izquierda Y ahora Lo que tenemos que hacer Es hacer fotos De todas las Uepa Hay que hacer fotos De todas las Estatuas ¿Vale? Estatuitas De dientes de sable Con dientes de sable Al lomo ¡Eh! Aparecen arbolignos Por aquí por la noche Ya lo podéis Pues ya lo sabéis Que podéis conseguir Algunos arbolignos Sin tener que iros A tomar por el culo ¡Vaca! ¡Leche! Todo loco Vale Va yendo poco a poco Creo que tenemos que volver Y entrar por alguna zona Que desconozco Vamos primero aquí A hacer Una foto A este ¿Vale? Se tiene que hacer Antes de hacer nada Hola Sí Buenos días Vamos a hacer una foto A este Perfecto Inmortalizado Nos lo quedamos Genial ¿Vale? Y ya podemos Ahora sí Continuar Vamos a dar la vuelta Al todo Y me tienen miedo Porque tenemos Un montón de niveles O sea Estamos rotísimos Estamos gigarrotos Vale Una vez he hecho esto Vamos por la izquierda No hay nada por la izquierda Nada por la derecha Y bien Vale Es detrás de ese Truñote Que parece Que parece Una especie de montaña Que está arriba Ese coso Que no sabemos Y desconocemos Que es Pero es muy importante Y ya sabremos Por qué Por aquí Perfecto All right All right Y eso Como tenemos Los dientes de sable Ahora Es que es increíble Es como ir con la motillo Tío A todas partes Con la Con la jipeta Buff Y hecho Vale Estamos por la noche Tendríamos que ir Llegar ya directamente Y luego ya hacer La foto Vale Vamos a ir directamente Porque Tenemos que llegar Por la Bien madrugada Al sitio Así que Vamos a hacerlo Y luego ya Hacemos las fotos pertinentes A todos los gatos Y ¡Uah! ¡Los bichos! ¡No! ¡Qué guapos Que son esos rinocerontes! ¡Eh! Arbolignos extraños Arbolignos raros Malignos ¡Ascelosos! ¡Ey! Perfecto Multimuerte Es bastante buena Lo real es que no haya hecho exterminio Parece que exterminio Es bastante peor Al final del juego Una pena Vale No ha habido problema A matar estos enemigos Da mucha experiencia Eso sí Está bastante bien Vamos por aquí detrás Vamos por aquí Y creo que ya estamos En el lugar indicado Vamos a hacer una foto A este Desde aquí se puede ¿Vale? No de muy lejos Porque de muy lejos No te pilla la foto Por desgracia Pero si desde ciertos puntos estratégicos Del mapa Mira ahí hay otro Y tenemos que ir aquí abajo ¿Vale? Vale Vale Y lo que tiene que pasar aquí abajo Es hacer dos cosas Muy importantes ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos aquí Aquí Y veis que aquí hay un hueco Pues aquí se tiene que hacer algo muy importante Pero ¿Cómo se hace? Pues se tiene que aparecer muy 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 de madrugada Tiene que aparecer muy de madrugada Que me parece que por ahora no Así que voy a pausar el vídeo Y cuando esté a punto de hacerse madrugada Va a aparecer algo aquí Muy importante Así que voy a pausarlo Y enseguida volvemos Muy bien Ya ha aparecido ¿Veis? Está prácticamente de noche ¿Vale? Es este árbol Y ahora vamos a acercarnos Y hay que hacer dos cosas Primero El principal Es hacerle una foto al árbol Coño Justamente aquí Bien Y mortalizarlo ¿Vale? Y vamos a coger un objeto que hay en el suelo también Muy importante Está justamente aquí Bien Y una vez lo cojamos Esta hoja de hidrasil Que sabemos que podrá resucitar al tope A todos los aliados Aparecerá este minino Y vamos a hablar con él Soy Baumren Vine aquí por encargo de mi señor Félix Pero parece que me he perdido Ya sé que es una pregunta extraña Pero tal vez sepas la respuesta ¿Dónde se supone que debo ir? Vamos a hablar con él otra vez ¿Vale? Y entregamos la arena serena El Baumren nuestro Se va a tomar por el culo Por alguna razón que desconozco Y se lo damos Pues lo he extraído del ano De un bicho ¿De un bicho? ¿De un bicho? ¿De un bicho? Me ayudará Si no tú hubieras Van Pones Olvidando Ya Todavía ¿Esperador Oplanar Esa botula Y dale Y ´ ¡Hombre, no me importaría! ¡Ah! Ya se supone que encuentra el lugar. Seguramente sea... Un antiguo amigo de Félix. Por el señor. Diría que apunte con la escopeta mucho antes, pedazo de cabrón. Le dejo toda una vida de felicidad. ¡Vaya crack, eh! ¡Está guapo! ¡Uh! ¡Ja, ja! Claro, es que tienes que estar flipando. ¡Y se va al cielo con la diosa! No olvides cerrar la puerta, amigo. Desconocido. Vale, pues una cosa menos. Ya hemos hecho esta supuesta misión. El árbol ahora desaparecerá cuando se haga totalmente de día. ¿Vale? Que ya está ameneciendo, como podéis ver. Y nada más. Ya hemos hecho la misión. Vamos a hacer... Aunque no tengo Baumaron. Vamos a hacer un par de fotitos más. ¿Vale? Una es esta. Allí. ¿Puedo hacer la de esta aquí? ¡Let's go! Pues sí que se puede hacer desde lejos de cojones. Otra partejita. And I don't know what else to do. ¿Dónde está el otro, tío? Ahí está el otro. Ese ya lo he hecho. El de la esquina lo he hecho. El otro tiene que estar allí esquinado también. Vamos a ver por aquí. Y lo hacemos ya. Y no lo quitamos de encima. ¿Vale, chicos? Está saliendo el sol. Qué bonito, tío. Está saliendo el sol. Chicos. Chicos. Qué bonito. Ahí está. ¡Perfecto! Pues ya lo hemos hecho. La misión. ¡Pum! Y hemos hecho todas las fotos necesarias, habidas y por haber. ¡Pum! Otra partejita. Magia. Dale regreso. Y volvemos al chato, Félix. ¡Gotta go! All right. Vale. Pues una vez hecho esto, ya simplemente tenemos que darle la... la buena nueva. Y finísimo. Finísimo, finísimo. Y ahora vamos a conseguir un objeto súper esencial. Bob. Hmm. Huh. Huh. What ho! Finalmente me lo conseguí, I see. Y tú has conseguido dar mi vieja de mi vieja. Huh. Pues ya ves. That strange tree where you meted has been known since ancient times. As the... It's all too very easy to lose your way around it. Not realizing the truth. Anda. Parece que es una de esos... El árbol de Yldrasil incluso. ¿Sabes él? Warren. Es el primer cero de Sabercat que se abrir su corazón a él. Es gracias a él que tengo donde estoy hoy. Joder. No me jodas. ¿Qué era? ¿El del departamento de finanzas? ¿O el de compras y ventas? Joder. ¿A qué te dedicas, cabrón? El viejo chico de Sabercat, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? ¡Hey! ¡Uy! ¡No te lo he explicado, eh! ¡Soy el presidente de la gran Sabercat! Seguro que desgravas. Es como la trama, no es. ¡Toma! ¡Métetelo por el culo! ¡Eh! ¡Son unas bolas chinas! ¡Oh, damn! Sí, claro, porque cuando no sé un objeto, cómo se llama, no sé usarlo. No sé qué es, cascabel. Vale, pues recibamos el cascabel bautizado como de Baumeren. En... Bueno, su vida. No es eso bastante peligroso. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger el cascabel y vamos a equipárnoslo aquí, ¿vale? Donde está este sitio para rápidamente, siempre que queramos utilizarlo, pum, 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 cascabel de Baumeren. Super easy, ¿vale? Pero aquí no se puede utilizar, por desgracia. Pues hasta aquí, el capítulo de hoy, simplemente para conseguir el cascabel de Baumeren. Y ya la podemos utilizar para siempre. Así que chicos, en el siguiente capítulo continuaremos nuestra aventura. Este ha sido un capítulo secundario. Dale a like, abriste y suscribiros. Y vamos a ir como motos a partir de ahora. Hasta luego.